Momentos de angustia vivieron los vecinos de la carrera 35 en el barrio Simón Bolívar luego de que un taxi entrara en llamas. Las personas una vez inició la conflagración hizo un rápido llamado al cuerpo de bomberos que atendió esta emergencia. Nos informan hacia las 10 de la mañana un incendio vehicular en el barrio Simón Bolívar. Inmediatamente desplazamos nuestra máquina y cuatro bomberos al llegar al sitio se atiende el incendio vehicular de un taxi de placas TAQ-016 marca Kia Sepia. El cual se quema en un 90% los datos suministrados por el propietario Armando Pacheco. Y la información suministrada por el señor es que al parecer estaba manipulando la bomba de combustible en este sitio. El incendio que solo dejó daños materiales es el segundo que se registra durante esta semana en el puerto petrolero.